Bueno, pues ya lo sabe, cada día que pasa estamos más cerca al inicio del nuevo año escolar. Varios distritos escolares del Valle ya están llevando a cabo eventos de regreso a clases. Uno de estos distritos es el FARC San Juan Álamo. Talía Dobravo se encuentra desde la ciudad de San Juan y nos tiene más información sobre este evento. Talía, buenos días. Buenos días, Esmeralda y Juan Camilo. Nos encontramos desde la preparatoria Early College aquí en San Juan. El primer día de escuela para el Distrito Escolar de PSJA es el lunes 26 de agosto. Este evento les da una oportunidad a los padres de familia de cumplir con todos los requisitos para antes de que sus hijos regresen a clases. En este evento podrá vacunar a sus hijos, también comprar uniformes y recibir artículos escolares. Esos son algunos de los recursos que estarán disponibles el día de hoy. El Distrito Escolar de PSJA cuenta con 44 escuelas y alrededor de 30 mil estudiantes. El evento manual de regreso a clases hace el proceso más eficiente. Las familias podrán encontrar todo lo que necesitan en solo una ubicación. Completar las inscripciones, comprar los uniformes, conocer a su director, aprender de los programas, todo bajo un sitio en vez de tener que ir a varias escuelas a completar todo esto. Además, administradores y varios departamentos del Distrito Escolar estarán presentes. Las familias podrán conocer a los administradores y aprender sobre los programas escolares. Podrán recibir más información sobre la nueva escuela ubicada en Álamo. Usted no tiene que vivir dentro de los límites de FARC, San Juan y Álamo para ser alumno del Distrito. También este evento inicia a las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y se llevará a cabo en las cuatro preparatorias principales del Distrito Escolar. En vivo de San Juan, Talido Bravo, Noticias RGV.